El pasado mes de julio la Consejería de Familia e Igualdad aprobó el decreto 14.2017 de 27 de julio de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a personas mayores, lo cual ha suscitado las reclamaciones por parte de algunas entidades sobre los efectos del mismo. ¿Qué valoración hace la consejería sobre dichas reclamaciones? Para contestar tiene la palabra la consejera de Familia. Gracias, señora presidenta. Mire, no puedo hacer una valoración sobre unas reclamaciones cuyo contenido no ha llegado oficialmente a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Desconocemos a día de hoy, de manera oficial, ese contenido de esas reclamaciones a las que usted hace referencia en su pregunta. Me imagino que usted hoy me ilustrará esas reclamaciones a las que se refiere. Lo que sí que hemos recibido es un escrito, una carta de un colegio profesional solicitando una reunión. Eso sí se lo puedo decir. Nada más. Gracias. Para un turno de réplica, la señora Domínguez. Sí, de hecho, señora consejera, la ha recibido hace un mes y medio y todavía no les ha respondido. Debería haberlo hecho, porque así podría saber contestarme a la pregunta que le hago hoy. Porque hay profesionales que ya empiezan a llamarle el decretazo a esta ocurrencia suya y de su consejería para regular el funcionamiento de los centros para personas mayores. Vamos a decir que es una chapuza colegiada y que no se la atribuyo en exclusividad. Y no es para menos. Un decreto que han presentado a las puertas de agosto, dígame, para esconder las consecuencias que iba a traer después. Y que se ha realizado de espaldas a los y las profesionales, supongo que para no escuchar sus necesidades. Y además, permítame que le diga, está usted coronándose esta legislatura con este decreto, puesto que este es un reintento que tumbó en febrero de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con el que pretendían llevar a cabo en esa ocasión por falta de estudio económico y por la falta de regulación de algunos aspectos. En esas estaban con la justicia anulando el decreto y en esas están un año y medio después con la presentación de recursos por parte de algunos colegios profesionales. Hicieron una chapuza y ahora han rematado la chapuza. El Colegio de Fisioterapeutas, el Colegio de Terapeutas Ocupacionales y SATSE ya han reclamado contra el decreto y también pequeñas entidades. Y está claro que la falta de regulación, la indeterminación al definir ratios y las ausencias de datos del decreto son un claro intento de eliminar competencias de los profesionales y de eliminar directamente profesionales en otros casos. No distinguen ustedes entre profesionales, atribuyen ratios generalistas y no distinguen entre grados de dependencia y los cálculos que realizan a través de factor por ocupantes van a reducir el número de médicos y de enfermería. Así que explíquenos aquí, ¿acaso no es esto una forma de eliminar personal sanitario de estos centros y de derivarlos a los centros de atención primaria que ya bastante saturados están con el homólogo que se sienta a su izquierda y que ahora no está aquí? ¿Acaso no va a sustituirse durante las horas en enfermería por profesionales de menor cualificación que hagan parecidas funciones? Eso sí, a menor coste, que es lo que les interesa a ustedes. Y en base a que nos pueda asegurar que el número suficiente de psicólogos, de terapeutas ocupacionales, de fisioterapeutas, va a seguir estando dentro de estos centros y que no están eliminando estos servicios de forma encubierta, puede responder a estas preguntas aquí, puede con el decreto en la mano decir que lo que están recurriendo los colegios profesionales no es verdad. Así que si puede, hágalo, ya que como le he dicho al principio no ha tenido ni siquiera la responsabilidad para reunirse con ellos y hablar con ellos después de haber sido solicitada. Tiene usted mucha capacidad para esconderse cuando vienen maldadas. Así que le exigimos, no desde Podemos, sino desde los y las profesionales, explicaciones. Y explicaciones también a las personas mayores por esta merma de la calidad del servicio y porque están dejando raquíticos los recursos humanos en base a este decretazo que es una nueva chapuza de la Gerencia de Servicios Sociales. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Familia y Huelda de Oportunidades. Gracias, señora presidenta. Mire, señoría, ante las quejas que usted hoy hace alusión, yo le quiero decir y dejar claro que este decreto garantiza y garantizar que no existe ninguna merma ni disminución en la atención sanitaria que vaya a ser o que es prestada en las residencias por los profesionales. Mire, no disminuye la atención sanitaria de las personas en centros residenciales, como usted ha dicho. Todo lo contrario. Lo tiene totalmente garantizada. Es más, con esta regulación se promueve una mejor atención sanitaria a estas personas porque el decreto profundiza en algo tan importante como es la coordinación del personal sanitario de las residencias con el sistema público de salud. En segundo lugar, la ratio de profesionales de atención directa es más exigente que la establecida en la anterior normativa y, en cualquier caso, conforme con lo establecido al acuerdo del Consejo Territorial de Dependencia, que son acuerdos a los que se llega de acuerdo con todas las comunidades autónomas y con el Gobierno de España. Mire, la ratio de profesionales de atención directa en la que están incluidos médicos y profesionales de enfermería es más exigente, por lo tanto, que la anterior normativa porque recoge los estándares establecidos en el acuerdo al que he hecho alusión. Y, además, le digo más, la regulación de estos profesionales, de los profesionales técnicos en los centros, le digo que sigue una lógica similar porque es un acuerdo del Consejo Territorial de Dependencia, donde estamos todas las comunidades autónomas, una lógica similar a otras comunidades autónomas, como Cantabria, País Vasco, Madrid, que no determinan el papel de los profesionales técnicos en la normativa de autorización. Y esto es así porque no queremos imponer cuotas profesionales, porque queremos que exista una adaptación de los profesionales técnicos a las necesidades de las personas, porque es un modelo que antepone la atención centrada a la persona, porque es un modelo que lo que pretende es dar una atención personalizada, que cada persona mayor tenga un profesional de referencia, que cada persona mayor dentro de un centro residencial, además de un profesional de referencia, tenga también una atención personalizada, que tenga una historia social, que tenga un proyecto de vida y que tenga los apoyos que necesite para cada situación. Es decir, una atención especializada. Y ustedes quieren renunciar a ese modelo, pues yo estoy con las personas mayores, con este modelo que ha tenido y tiene el respaldo de las asociaciones profesionales del sector, del área de Alcalerte, que tiene el respaldo de todos los miembros de la sección de personas mayores en septiembre del 2016, que por unanimidad apoyaron el modelo. Mire, señoría, ustedes lo que no quieren es que las personas mayores tengan una atención centrada en ellas, como nosotros estamos defendiendo. Lo que quieren es el inmovilismo. Y yo por ahí no voy a pasar. Muchas gracias.